En el ojo de cambiemos por la frase del Papa Francisco. ¿Cuándo fue? ¿Qué es? ¡Cabón no! Quisiera mandarle un mensaje a los argentinos ahora que se aprestan a votar en el domingo. No, ya saben lo que pienso. Que voy a tener conciencia. Simplemente eso. Clarín.com, jueves 19 de noviembre. Durán Barba, fuertes definiciones de uno de los principales asesores de Macri, relativizó la influencia del Papa a la hora de votar. Lo que diga un Papa no cambia el voto ni de 10 personas, aunque sea argentino o sueco. Lo que diga un Papa no cambia el voto ni de 10 personas, aunque sea argentino o sueco. ¿Qué opinión tiene el asesor de Cambiemos y sus dichos, Jaime Durán Barba, que dijo textualmente, lo que diga un Papa no cambia el voto ni de 10 personas, aunque sea argentino o sueco? Bueno, esto da la pauta de cómo elige Macri a sus asesores, ¿no? Que no tiene, es un disparate, no tiene asidero, ¿no? Esto te da la pauta. Bueno, así son los asesores que tiene Macri. Daniel, ¿cómo le ha caído esto que ha dicho Durán Barba sobre el Papa? Escuchamos algo que dijo recién en el discurso, pero digo, ¿cómo le ha caído? Eso muestra la soberbia que tienen, la omnipotencia en la cual se siente. Yo aprendí la vida, humildad, humildad para cuanto más responsabilidad y respeto. Entonces, ellos hablan ligeramente, faltándole respeto y hasta queriendo devaluar la palabra del Papa. Quien peló esta agresiva descalificación al sumo pontífice es el principal asesor y jefe de campaña de Cambiemos. El ecuatoriano Jaime Durán Barba, y como vimos recién, minimizó el llamado a votar en conciencia. Para entender mejor el Consejo Papal, presten atención a las palabras de su allegada más cercana. Me refiero a su amiga, la periodista Alicia Barrios. Que voten en conciencia. Simplemente eso. ¿Hay forma de interpretar lo que el Papa ha dicho? Y claro, el Papa tiene una coherencia ideológica y de compromiso social desde toda su vida. Francisco es una persona que no cambiaba de pensamiento, como recién escuchaba que cambiaba Macri. Ok, el domingo habemos balotaje y pintó hacer lío en las urnas. Pero Francisco también dijo, ya saben lo que pienso. Por eso, le propongo ver esta síntesis de conceptos fundamentales del Papa Francisco y compararlo con la propuesta de los dos candidatos. Economía, mercados y exclusión. No podemos tolerar más que los mercados financieros gobiernen el destino de los pueblos antes que atender sus necesidades. Es sentarse en el tema de Grisa, y lo que Grisa termine diciendo, hay que hacerlo. Argentina ha demostrado voluntad y capacidad de pago. Ahora, no vamos de ninguna manera a someternos a una extorsión. Estas expresiones del capitalismo salvaje que han sido repudiadas. Un sistema que se ha hecho global, que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social. Este sistema ya no se aguanta. Estas expresiones del capitalismo salvaje que han sido repudiadas. Plenitud de la soberanía y las decisiones soberanas. Ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. No podemos tolerar más que los mercados financieros gobiernen el destino de los pueblos. Si usted es presidente, ¿podremos ver un mercado libre de cambios? Bueno, dice la ABC. Esperemos, creo que dice el flujo del mercado, en el cual va a ser nuestro dólar equilibrio. Y el precio lo fijará el mercado, como corresponde. Cuando quieren dejar librado el mercado, toda esta gente que hoy ha recuperado la dignidad del trabajo va a quedar expuesto. Cuando el sistema financiero le da crédito unos pocos a los ricos, ellos no pueden tener oportunidad. Ya saben lo que pienso, que voy a tener conciencia. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. La verdad que uno dice, basta de este discurso. Donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Esa economía excluye. El compromiso de Francisco con los pobres, con un mundo más justo y con la denuncia permanente del capitalismo salvaje, es absoluta. Cuando él dice, saben cómo pienso. Claro, hay que apelar a la memoria. Lo peor que le podría pasar al Papa fue que acá hubiera un gobierno de capitalismo salvaje, siendo este su país. Santo ajuste, bolsillo y dignidad. Una lógica que pretende dejar espacio a muy pocos, descartando a todos aquellos que no producen. Que no se los considera aptos o dignos porque aparentemente no nos dan los números. Siempre con estos prólogos de la distribución de la riqueza. La verdad que uno dice, basta de este discurso. Que no se los considera aptos o dignos porque aparentemente no nos dan los números. Los números tienen que cerrar con la gente adentro, con los trabajadores, con los empresarios, con las pequeñas y medianas empresas. Y la imposición de medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres. Que ellos tengan gestos de austeridad. Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. Medidas de austeridad que siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y los pobres. Si vos sos presidente, ¿no vas también a tener que enfrentar un ajuste? De ninguna manera. Yo como presidente, a partir del 10 de diciembre, le garantizo a los argentinos, no hay ningún ajuste. Va a haber inversiones que le den cada vez más productividad y competitividad. Ya saben lo que pienso. Que vos tenés conciencia. El acceso efectivo, práctico e inmediato para todos a los bienes materiales y espirituales indispensables. Vivienda propia, trabajo digno y debidamente remunerado. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos y los salarios son un costo más. Jamás para mí el trabajador fue una variable de ajuste. Trabajo digno y debidamente remunerado. Volviendo a la descalificación del principal asesor de Cambiemos, conozcámoslo un poco más. Hitler, ¿hay una aprobación? Mayor que la Chávez, 90%. Sí, bueno, no son comparables. No, Hitler era un tipo espectacular. Hitler era un tipo espectacular. ¿Hitler era un tipo espectacular? No te la puedo habilitar. Bien, sigamos compartiendo similitudes y diferencias entre el tridente Francisco Scioli Macri. Digo, para tomar más... Conciencia. Malvinas, soberanía versus... Tomá la llave, Inglaterra, todas tuyas. En el Vaticano, el Papa Francisco sumó su respaldo al pedido para que el Reino Unido se siente a dialogar con la Argentina. La campaña recibió el apoyo de personalidades de todos los ámbitos. El sumo pontífice posó con este cartel de la campaña que pide que es tiempo de diálogo entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas. La Nación del 20 de enero de 1997. Mauricio Macri. Nunca entendí los temas de soberanía en un país tan grande como el nuestro. Y advirtió que las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina. El sumo pontífice posó con este cartel de la campaña que pide que es tiempo de diálogo entre Argentina y el Reino Unido por Malvinas. Lucha pacífica por recuperar nuestras islas que son argentinas, que es una causa latinoamericana. Y una lucha que con tenacidad y perseverancia vamos a lograr los objetivos. Porque es una causa justa, reconocida internacionalmente. Ya saben lo que pienso, que voten en conciencia. Para el final volvamos a compartir la agresión de cambiemos tras las palabras del sumo pontífice. Durán Barba. Lo que diga un papa no cambia el voto ni de 10 personas aunque sea argentino o sueco. ¡Gurísimo!